¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Estupendamente, loca de contenta. ¿Tienes ganas esta noche, gala benéfica, reconocimiento de mujeres artistas como tú? Por supuesto, y que hayan contado conmigo y el poder estar aquí con todas mis compañeras, las cuales admiro, es una alegría, una alegría que se haga esto. Bueno, felicidades, que estás en el Benidorm, has pasado ese corte y ya dos días estamos por escuchar tu canción. Exacto, exacto, ya queda nada y menos para que se destape ya todo, que podamos enseñar todas nuestras propuestas y con muchas ganas de que la gente lo escuche y lo vea, y lo vea. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Flamenquito? ¿Vamos a escuchar tu línea? ¿Va a ver baile? ¿Sabemos un poco? Me vais a escuchar a mí. O sea, si yo me definiera en tres cosas, estaría también fastidiando a Spotify, porque tampoco sabes dónde meterme. Hay veces que me meten listas de flamenco, otras listas de pop y otras listas de reggaetón. Así que si yo te dijera qué es lo que voy a hacer, dejaría de ser yo. Bueno, ha habido un pequeño problemilla, ¿no?, que se han filtrado todos los títulos de las canciones y justamente la tuya parece ser que coincide con una del disco, ¿no? Entonces la gente ha dicho, pues parece que ya la hemos escuchado o no. Parece ser, pero puede ser que sí, puede ser que no. Fíjate tú, vamos a tener un poco la intriga como los Reyes Magos. Tú estás viendo ahí que están los regalos, pero espérate a que llegue el Día de los Reyes. Sabemos que si es la misma, la misma misma no es. Por duración ya se sabe que no puede ser por las bases de los legales del concurso. A ver, yo es que tengo el problema de que escribo mucho y hago canciones muy largas, entonces lo que es el mundo benefit me cogí ahí desde los tres minutos, pero bueno, sea la que sea, evidentemente va a durar tres minutos, no me voy a salir yo del tema. Y tengo muchas ganas, de verdad, muchas ganas no solo de que la escuchéis, la que sea. Guiña, guiña. También de que veáis el videoclip. Estoy súper, súper, súper contenta con el resultado y muestra mucho qué es lo que pretendo y por qué ha sido esa canción la elegía. Con los compañeros ya habéis conocido todo, ¿hay alguno que tú digas qué ganas tengo de escuchar su propuesta? Pues tengo muchas ganas de escucharlas todas, de verdad, estoy como el regalo, ¿no? Como cuando llegaba el Caribe Mix, a ver qué canciones hay, muy antigua soy, Caribe Mix. Pero a ver qué es lo que proponen cada uno y qué es lo que van a presentar. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de escucharlo, la verdad. Todavía, o sea, tú eres una de las elegidas, pero si tú no hubieses sido una de las concursantes del Vídeo Orfeo, ¿hay algún favorito tipo, joder, ojalá gane ese, ojalá este no represente en Euroviso? Guau, es que yo creo que todo esto, y estaremos todos de acuerdo hasta que no se vea la puesta en escena, cómo se defiende en directo. Es que cambian mucho las canciones desde que la escucha hasta que lo ejecute. Yo creo que esta pregunta sí me la hace. Cuando estemos ya allí te diré, hostia esto o qué guapo lo otro. Así que, por favor, guárdamela, guárdamela para ese momento. El jueves te veo, así que el jueves te pregunto. Maravilla. Te quiero preguntar también, este año, cómo ha ido con este Albaño María también, selección para el Benidorme, un año de éxito. La verdad que un año fructífero y con ganas del comienzo del siguiente año, que por lo pronto enero va a ser de comprar kilos de valeriana, la verdad. Te quedan unos cuantos meses movidos. Sí, sí, me quedan unos cuantos meses que, además, la gira del Baño María la empezaremos en abril y Entrevenidor Fest, el Teatro de Lorca por Saura, se me ha mezclado todo, pero eso es bueno, porque cuando uno está cansado se pone menos nerviosa. Hay que trabajar. Claro que sí, esto es alegría. Trabajo y en el arte es alegría. María, pues mucha suerte, que pasemos de semifinal a final y quién sabe si tenemos neurovisión. Por lo pronto hacerlo lo mejor que podamos y sepamos y que la gente lo disfrute y lo sienta bonito en casa. Muchas gracias, María. Vale, muchas gracias a ti.